Por medio de la constitución nosotros podemos comenzar a aportar en lo que es la inclusión, la diversidad dentro de la constitución a nivel nacional, porque obviamente que dentro de estos parámetros de la constitución nosotros podemos ayudarnos a mediados y a largo plazo. Y la reunión que tenemos como migrantes justamente porque somos un aporte para Chile, nos sentimos chilenos actualmente porque vivimos aquí, nuestras familias están aquí, entonces obviamente nosotros somos un aporte y queremos que siempre se visualice desde ese punto de vista a nivel nacional. Es bueno participar para conocer sobre mi derecho porque cuando uno está en un país extranjero tiene que saber la ley y todo esto. Estoy recién conociendo la constitución y eso es bueno para nosotros porque no sabíamos qué oportunidad tenemos, qué regla, qué ley tenemos para nosotros, entonces es bueno para ser uno parte de la constitución. Yo creo que Chile no solo está siendo un referente económico en el área, es decir, por eso que llegan tantos migrantes, sino que está siendo también un referente democrático, porque muchas personas llegamos acá e inclusive Chile está teniendo el valor de hacer las cosas que se necesitan. Ya existen cláusulas en la constitución, pero yo creo que faltan muchas, entonces yo creo que se puede agregar cosas donde se contemple el respeto que debe tener el extranjero por el chileno y el chileno por el extranjero, o sea, cosas donde existan los derechos y deberes de cada quien. Bueno, cuando uno construye una casa, uno trata de que esa casa se adecue lo más posible a las características y a las necesidades que tienen las personas que van a vivir en ella. En Chile, hoy día, casi un 3% de la población son extranjeros, son migrantes, y lo más probable es que la gran mayoría de ellos finalmente terminen siendo parte definitiva de nuestra comunidad. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día estamos pensando en esa casa de todos, que es como la presidenta nos ha llamado a entender esta nueva constitución, es la primera actividad de migrantes, para migrantes, en el formato de un encuentro local autoconvocado, es para el Ministerio del Interior y para el Departamento de Extranjería, una oportunidad única, una oportunidad hermosa, y un gran espacio que nosotros valoramos como corresponde.